Querida deportista, esta carta es para ti. Ha tenido que llegar el Día de la Mujer, 8 de marzo, para decirte que te admiro cada día que decides dejar el resto de tu vida de lado para ir a entrenar. También te admiro madrugando cada fin de semana para ir a jugar cuando aún te duelen hasta los huesos del último entrenamiento. Te admiro porque cuando pierdes y tienes el cuerpo lleno de moratones, lo que más te duele no son los golpes, sino la derrota. Y aunque no existe consuelo, solo quiero refugiarte en tu equipo que, desde hace un tiempo, se ha convertido en tu familia. Te admiro porque has escuchado cientos de críticas desde que eras pequeña y porque todo el mundo ha sentido siempre que sabía lo que hacías mal y por qué lo hacías mal. Te admiro cuando has sabido quedarte con lo que te decían las personas que de verdad querían hacerte mejorar. Te admiro porque luchas cada día contra la sociedad por ser mujer y deportista. Porque sabes que seguirá habiendo gente que piense que solo lo haces por estar delgada. Y habrá gente que pensará que hacer deporte solo hace que tengas las piernas más grandes y los hombros más anchos. Y esa gente seguirá sin darse cuenta de que desde hace ya un tiempo nosotras somos las fuertes. ¿Cuántas personas han pensado que estás desperdiciando tu vida? ¿Que deberías pasarte horas y horas estudiando en vez de entrenando? ¿Que te vas a morir de hambre? ¿Que el deporte tiene fecha final? Más o menos el mismo número de personas que se han tragado sus palabras cada vez que has robado el último balón, que has metido el gol de la victoria o has parado el último contraataque. Querida jugadora de cualquier deporte, gracias por haber sido valiente y por seguir siéndolo cada día. Porque no hay mayor demostración de que somos libres y como tal, nosotras decidimos a qué dedicar nuestra vida. Así que gracias a todas. A las que os fuisteis de casa con 16 años para cumplir vuestro sueño. A las que os habéis ido a vivir a otro país para que por fin alguien valore vuestro trabajo. A las que seguís jugando hasta cuando vuestros hijos van al pabellón a veros. A las que habéis tenido que explicar cientos de veces que no queréis casaros, que no queréis tener hijos, que no queréis ser médicas ni trabajar en una oficina. Que os gustan más los golpes y la adrenalina. Gracias a las que habéis preferido una noche de descanso antes de un partido a salir de fiesta. Y gracias porque cuando se ha acabado vuestra etapa de jugadoras, habéis dedicado vuestra vida a formaros como entrenadoras. Para darles la oportunidad de vivir lo mismo que vosotras a cientos de niñas, que también soñaban en su cama con poder jugar durante toda su vida. Gracias también a las árbitras, que recibís el doble de insultos que vuestros compañeros. Y siempre encontráis más obstáculos para llegar a categorías más altas. Gracias a las mujeres directivas por dedicar vuestro tiempo al deporte. Y gracias a todas las mujeres que van cada fin de semana a llenar las gradas. Gracias a vuestras madres, abuelas, tías, hermanas, primas y amigas por apoyaros siempre en este camino. Gracias a todas las mujeres que están implicadas en el deporte de una u otra manera. Y gracias por ayudarnos siempre entre nosotras y hacernos más fuertes. Lo estamos cambiando todo. Sí, te admiro como te admiran las niñas que te ven jugar cada fin de semana y quieren llegar a ser como tú. Te admiro porque yo también fui una de esas niñas. Así que, ¿cómo no te voy a admirar si eres mujer y llevas luchando desde que naciste? Te admiro porque te admiro porque no te voy a admirar si eres mujer y llevas en el deporte de una u otra manera.